Entró una persona diciendo que era afiliado, sacó una pistola y bueno, me dice, dame la plata, dice, vos trabajás acá, me dice, a qué hora viene la otra señora, le digo, no, la otra señora no viene, pues está de viaje, bueno, dice, pero vos dame la plata, dice, porque acá, entonces voy para buscar mi cartera para darle lo que yo tenía y me dice, no, dice, vos la necesitas para vivir igual que yo, dice, la plata tuya no la quiero, a mí dame la plata de acá. Y me agarró con la pistola, me llevó para atrás y me dice, ¿dónde está la plata? Le digo, no, acá no hay plata, yo te estoy diciendo que yo no sé dónde tiene la plata. Había como con un dato. Sí, como un dato preciso. Y abrió un mueble que hay y sacó la caja, una cajita chiquita que hay, y dice, dame la llave. No, yo llave no tengo, le digo, yo manejo la otra parte del gremio, de la obra social, le digo, yo no, desconozco. Y le digo, llévatela. Bueno, dice, dame una bolsa para envolverla, dame algo para, y con la pistola me llevó a donde había estado las bolsas de consorcio, y me dice, bueno, ahora dame la llave. No, no me lleves la llave, le digo, porque yo la llave necesito para cerrar la institución, estoy sola. Y este, no me lleves la llave. Y me dice, bueno, dice, pero no salgas, ni grites, porque yo me voy a quedar un ratito parado de hoy afuera, si gritás, te tiro, dice. Súper bien vestido. ¿Cara descubierta? Con anteojos ahumados. ¿Hace mucho tiempo trabaja en el lugar? 16 años. ¿Nunca le pasó algo así? Conmigo no, sí venir y yo soy la que abro en la mañana, encontrarme el robo, pero no, no, no. ¿Cómo está ahora? Se la veo obviamente conmovida. Sí, 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 porque es un momento que vos no sabés cómo va a reaccionar al venir, al tener un dato y no encontrar nada.